¿Qué eternos sueños juntos buscaremos sin conocer el camino? ¡Qué eternos sueños! No deja de escucharse, jamás Más allá de las nubes podemos llegar Y en algún lugar nuestras sombras dejar Esos dulces momentos descritos de estar Por el destino hasta el fin Aunque el tiempo se vuelva incierto Y sople fuerte el vento Yo en tu voz confiaré ¿Qué eternos sueños juntos buscaremos sin conocer el camino? Y si alguna vez dejas de brillar la ilusión La llama que has dejado en mi pecho Alumbrará mi camino Y así alcanzar Todo nuestro sueño La lluvia lentamente empapa la luna Y así el viento va a guiarme Sin importar que pase Mirada inocente y llena de paz Atravesará la oscuridad El dolor y la angustia El dolor y la angustia se separarán Ya no deberás tener Durante el tiempo en que el destino Yo te arrebató Te arrebató de mi lado Te sentí Junto a mí Vayamos juntos Por este camino Aún buscando respuestas Si llegas Si llegas a perder Si llegas a perder El rumbo yo aquí estaré Mi alma brillará Para iluminarnos Si en este mundo No está la respuesta Aún así seguiremos La llama que aún reside En mi pecho Podrá cumplir nuestros sueños Eternos sueños Juntos buscaremos Sin conocer el camino Y si alguna vez Deja de brillar La ilusión La llama que ha dejado En mi pecho En mi pecho Alumbrará mi camino Y así alcanzar Todos nuestros sueños En mi pecho Y así alcanzar Y así alcanzar